hola youtube bienvenidos a mi canal Shopping con Belén muchas gracias por estar nuevamente conmigo hoy os traigo un blog de fin de semana mis personas auténticas qué tal estáis espero que muy bien para los que no me conocéis habéis pensado el videíto me presento yo estoy Belén y este es mi canal de youtube shopping con Belén y aquí vais a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos hago haul, shopping, decoración, belleza, sorteitos también os hago muchos para haceros felices así que si os gusta el videíto y llegas hasta el final podéis darle un like y suscribiros que es gratis no cuesta nada y agradecida totalmente a las que estáis ahí siempre también os voy a dejar por aquí mi cuenta de instagram BelénRothPrincess todos los días subo fotos de outfits hago stories cuento pues cositas sobre mí por si queréis pues conocen un poquito más también lo podéis hacer por ahí y en la cajita de información del vídeo os dejo también un enlace con más redes sociales que tengo por ahí bueno pues ya sabéis las que me seguís por instagram que este fin de semana pasado he estado pues en granada de pues conciertos shopping y demás así que os he preparado este blog que vamos a ver ahora buenos días mis personas auténticas que tal estáis os venís con nosotros de fin de semana nos vamos a granada festival shopping rebajas vamos allá bueno pues ya estamos en granada hemos llegado a un centro comercial que se llama nevada shopping y bueno vamos a ver un poquito las rebajas aquí en el canal tenéis algún videito de este centro comercial que hemos venido alguna vez así que bueno vamos para arriba y bueno vamos a ver qué tal se mudan las compras bueno pues ya hemos hecho un poquito de shopping y nos vamos a parar a comer aquí he preguntado antes de dar una vueltecita si había pasta sin gluten y si hay así que nos vamos a quedar a comer en este restaurante italiano que se llama y el gondolet y bueno pues posee se ha pedido ravioli con tartufo mirad qué pinta tienen y yo me he pedido al final pues una ensalada de salmón y aguacate y me han puesto piadina para acompañar pero se la va a tener que comer jose porque ya sabéis que yo no puedo tomar gluten la pasta que había aquí solo eran macarrones verdad sin gluten y bueno no había mucha variedad y bueno al final me he pedido a la ensalada que mirad qué pinta tiene y ahora con su aceite y sal y américa mente vamos al hotel ya hemos comido el centro comercial hace muchísimo calor aquí en granada son las 4 de la tarde jose que nos queda para llegar que los que está enfrente el hotel y aquí hemos llegado está se llama hotel exit triunfo granada está muy cerquita de gran vía verdad y bueno vamos a ver qué tal ahora os enseñamos ya os digo que hace un calor bueno 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 nuestra habitación es la 206 que es ésta y bueno vamos a ver qué tal aquí fresquito el aire acondicionado bueno aquí está el cuarto de baño bueno bañera esto me gusta porque normalmente las bañeras ya están desapareciendo de los hoteles y darte un bañito pues bueno genial de baño y bueno ahí tenemos la habitación es una habitación bastante amplia cama de matrimonio ese estilo es como estilo antiguo que no está mal es una habitación moderna no es un hotel moderno es un hotel antiguo ya habéis visto la fachada cuando hemos subido y bueno bueno no está mal la verdad es que hemos estado en otros mejores verdad vamos a ver las vistas que tiene que nos han dicho en recepción que tiene unas vistas a la plaza muy bonitas de buenas vistas aquí sobre todo es que está súper céntrico vale llevamos el desayuno incluido así que mañana pues veremos qué tal bueno pues os voy a enseñar un poquito de lo que he comprado en este centro comercial llevada shopping que bueno ya estamos aquí en hotelito y hemos descansado un poquito dios enseñar un poco luego ya os enseñaré más adelante más cositas de las que he comprado pero porque el blog no está muy largo porque es mucho lo que hay que hacer el fin de semana os voy a enseñar una muestra vale mira en verska he comprado estas sandalias la que bonitas son de vinilo en color rosa y bueno el vinilo se lleva muchísimo todo lo que es transparente mira que está contiene rectangular pues me está aquí y la toda la verdad es que no sé pero unos 10 centímetros mínimo esto puede medir estos costaban 35 con 99 euros y me han costado 25 con 99 euros es el número 36 igual es un rosa clarito super bonitas luego me he cogido esta faldita que he encontrado mirad qué bonita es una faldita satinada bueno dos tonos de rosa rosa más claro un rosita más oscuro y el dibujo que me fijado bien porque de qué dibujo es este qué print qué estampal son mariposas son como las alas de mariposa la parte de arriba es fruncida se abrocha con cremallera lateral y bueno esta es la talla m y costaba 22 con 99 euros y me ha costado 7 súper bonitas y también he encontrado la blusita mirad qué bonita satinada en color rosa de manquita corta anudada aquí la verdad es que no me la ha probado porque digo bueno si no me está bien la puedes cambiar en almería y bueno no sé si tendrá mucho escote ahora me lo pruebo todo para que me lo veáis y bueno es la talla m y ésta costaba pues tiene un 30 por ciento está tenía menos descuento que lo demás costa de 19 con 99 euros y me ha costado 12 con 99 euros parece súper bonita mirad el conjunto la falda con la blusita y la sandalia todo en la misma tonalidad es un conjunto bastante chulo luego también en vez que me he cogido este lote de aritos de colores mirad en color rosa color verde color morado me gustan mucho los aros ya lo sabéis estos costaban 5 con 99 y me han costado 2,99 euros súper baratitos y nada y esto de pesca hasta ahí os puedo leer luego en mango me he pasado por mango también he visto estos pendientes mirad qué bonitos la verdad es que son un poquito pesados si nos gustan los pendientes pesados éstos no se irían bien son de bolitas y mirad la bolita aquí última lleva puntitos negros y bueno son muy bonitos estos costaban 12 con 99 euros y me han costado 3,88 euros siempre os digo que la bisutería es una de las cosas que me dice la pena comprar en mango en rebajas porque todo está súper baratito eso sí lo que puedes encontrar porque no hay de todo es verdad pero si encuentras es súper barato bueno y de ropita accesorios enseño hasta ahí vale y luego he estado en kiko quien se enseñó pues dos cositas que me he comprado de maquillaje que bueno pues bueno también os la enseño por si os gusta pues también la podéis comprar verdad pues mirad me he cogido un perfilador a ver si lo puedo abrir un perfilador de labios en color es un tono rosa vale gusta mucho el color rosa para el verano con la piel morenita mirad es automático lleva también aquí en la punta para difuminar a ver os lo enseño bien y luego pues aquí tenéis la punta automática os voy a hacer el swatch porque éste es para mí os lo puedo hacer mirad qué bonito mirad qué color más bonito tiene mirad qué chulo es súper súper bonito este es el número os lo digo este es el número a ver si viene por aquí el número 423 vale súper bonito me encanta y luego me he cogido un gloss que bueno es un gloss se llama 3d hidra lip gloss y este es el número 3 yo iba buscando el número 4 la verdad porque lo había visto y el número 4 es súper bonito pero está agotadísimo entonces la chica me ha dicho que este es lo más parecido que hay es verdad porque lo he hecho la muestra allí el swatch y es súper 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 parecido mirad qué bonito el packaging que tiene el gloss me encanta súper súper chulo y bueno es un color como no es rosa ni naranja es como más niud vale y bueno me parece súper chulo os lo enseño tiene también el aplicador pues muy suavito y os enseño cómo queda qué brillito más chulo queda mirad qué bonito es muy muy natural pero tiene muchas partículas a ver si las veis aquí en cámara muchas partículas de brillo pues me parece súper chulo ya os digo que el 4 también en cuanto pueda y esté disponible también lo voy a coger y de y que es que me ha costado pues la verdad que no tengo el ticket pues luego lo dejo por aquí en la edición vale creo que esto hace 6 euros y pico y el lápiz hace 4 euros lo dejo aquí en la edición para que lo veáis también está súper bien de precio porque en la tienda estaba todo a un 30% descuento bueno pues luego nos vemos vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.